Hoy vos, si vos, podés tramitar tu DNI por internet, por la página web del Ministerio del Interior y para aprender los detalles sobre esta nueva medida está en comunicación con nosotros Ezequiel Auspitz, aquí el encargado de desarrollar este programa en la Ciudad de La Plata ¿Cómo estás Ezequiel? Buen mediodía ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, la verdad muy bien y contento de estar nuevamente con ustedes Bueno, ese contanos un poco de qué se trata esta iniciativa que la verdad agiliza bastante Sí, la verdad que sí, es una impronta ya en lo que es materia del Ministerio del Interior y Transporte la gestión informática, realmente esto renueva la imagen de una gestión totalmente informatizada y lo que se puede hacer es lo que cada usuario, cada persona que quiera empezar a realizar su trámite es un inicio de trámite, ¿sí? Donde uno va a incorporar sus datos, o sea, va a incorporar la fecha de nacimiento después va a poder incorporar su domicilio y después va a imprimir su trámite y lo va a pagar a cualquier medio de pago y cuando tenga ese medio de pago se acerca a cualquiera de las sucursales del Ministerio del Interior acá en La Plata a la de 46, 4 y 5 y a la que están en algunas delegaciones como Tolosa, Los Hornos, ya están funcionando Ya, ya, y el tema de la Combi también, ¿no? Está recorriendo varios lugares de la ciudad Sí, sí, la verdad que sí, la Combi está recorriendo varios lugares hoy especialmente vamos a estar hasta el miércoles en la delegación comunal de Echeverry es lejos, pero bueno, para darse cuenta de la dimensión nosotros estamos tratando de llegar a todos los puntos de la ciudad y cuanto más periférico mejor para poder acercarnos a aquellos vecinos que no pueden llegar hasta el centro Bueno, le recordamos Ezequiel que todo ciudadano tiene que hacer sí o sí el nuevo DNI tarjeta antes del 31 de diciembre, ¿esto es realmente así? Sí, sí, es así, correcto y es la intención del Ministro de poder llegar a todos los argentinos Tenga en cuenta que ya estamos en los 37 millones de argentinos, así que falta cada vez menos Falta muy poco Sí, falta muy poco, pero no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy Aprovechemos que todavía no hay mucha gente que esté haciéndose los trámites así que el que tenga que renovarlo, que se acerque a las oficinas del Registro Nacional de las Fuerzas ¿Cómo está el tema de Randazzo, Ezequiel? Sabiendo que, bueno, sos parte de este esquema, de este armado y de este proyecto de Randazzo Presidente ¿Cómo está este tema? Sí, cada vez nosotros vemos que la gente a medida que lo va conociendo se va acercando y va viendo positivamente la capacidad, sobre todo de gestión, ¿sí? De Florencio, hay muchos candidatos que hablan desde el marketing o sin una base sustentable En cambio, lo que ve el ciudadano en el ministro es realmente incomparable con el resto de los candidatos A nivel gestión, nosotros en realidad tenemos cosas para mostrar que se han hecho en los últimos 10 años y en materia de documentación, la verdad que para destacar totalmente hasta los organismos internacionales han destacado en este último tiempo al pasaporte nacional como número uno en Latinoamérica en materia de seguridad ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día, Fernanda te saluda, ¿cómo te va? Bien, Fer, bien, un gusto nuevamente Un gusto nuevamente Y vos hablabas del espacio recién, hablando un poco del posicionamiento de Randazzo Pero también, ¿cuál es la respuesta del platense al espacio de ustedes que están día a día, ¿no? En la calle, este... y la gente, ¿qué devolución les hace? La verdad que nosotros tenemos una devolución totalmente favorable y aceptable Nuestro trabajo se viene haciendo ya hace más de dos años Y no solamente por nuestro trabajo, sino por las distintas delegaciones que existen acá en La Plata Y las distintas acciones y áreas del Ministerio de Transporte que hoy están actuando No solamente lo que es la cuestión del documento, sino también en el tema de migraciones Hay una oficina nueva de migraciones en 44 y 1 Y aparte también el tren, el expreso que va de Constitución a La Plata Muchísimos platenses han visto las nuevas formaciones y el modo que quiere Florencio De impactar en todos los usuarios de los trenes con estos nuevos temas O sea, no solamente con cuestiones de documentos, migraciones, con la lluvia Sino también en materia de transporte, transporte ferroviario Adaptarnos al primer mundo, tratar de llegar a hacer competencia a cualquier país Ezequiel, te agradecemos estos minutitos que te hiciste para atendernos Y bueno, felicitar nuevamente por esta iniciativa que han tenido desde el Ministerio del Interior Para facilitar el trámite, esta vez vía web, ¿no? A partir de hoy entonces le recordamos a todos nuestros oyentes, a todos los ciudadanos Que pueden tramitar el primer paso por internet para su renovación de DNI y tarjeta Ezequiel, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes Un abrazo, gracias